Muy buenas tardes a todos, vamos a comenzar el segundo juzgamiento del Salón Chile Creativo 2024, ahora con la sección Gente y Vida. Le doy la palabra a nuestro presidente de la Federación Inteligencia de Fotografía, Hernán Ortega, para empezar. Bueno, nuevamente buenas tardes ahora, buenos días, buenas tardes. Agradecerle, como siempre, hay muchas personas que nos colaboran y evidentemente quienes están hoy día como jueces que son Marviosca del Mundo Oces y Nelson Muñoz, ya hemos tenido hartas experiencias, así que nuevamente agradecerles, es súper importante para nosotros poder contar con ustedes, así que siempre, siempre, siempre se les agradece el tiempo que dedican a este tipo de actividades, que al fin y al cabo en beneficio del desarrollo de la fotografía en distintos niveles. Así que, bienvenidos, bienvenidos los participantes, bienvenidos todos y espero que disfruten de las fotografías que están participando en el día de hoy. Vamos a empezar entonces. En esta sección se juzgaron 247 fotografías de 93 autores, las cuales fueron enviadas a los jueces, ¿cierto? Las puntuaron previamente y de estas las aceptaba, ¿cierto? Con un máximo de 30%, quedaron, quedó el punto de corte en 16 puntos, con un total de 71 fotografías aceptadas. De estas 71 fotografías, se van a escoger las premiadas y las menciones honrosas, van a ser primero, segundo, tercer lugar y 10 menciones honrosas. Quedó una fotografía con 21 puntos, tres fotografías con 20 puntos, 6 con 19 y 10 con 18. O sea, de este grupo de 20 fotografías, tienen que salir las dimensiones honrosas y los tres primeros lugares, ¿ya? Voy a compartir pantalla. Primero voy a hacer una pasada de todas las fotos. Todas las fotografías están aceptadas, ¿cierto? Y de los 18 puntos hacia arriba ya se van a escoger los premios. Voy a compartir pantalla ahora. Y vamos a darle una pasada a las fotos. Ya, voy a hacer una pasada rápida porque son las 71 fotografías. Uy, perdón. Uy, ya. Ahí sí. Uy, ya. Uy, ya. Gracias. ¿Pero esto? ¿Estás mostrando otra sección o no? ¿En serio? Sí, yo estas fotos no me suenan a ver el visto. ¿Iba a escribirte en este momento? Yo digo yo, yo estas fotos no las sé. Son imágenes que no hemos visto. Ya, ahí está. ¡Ah, ahí sí! ¡Claro que sí! Perdón. No, se preocupe, corazón. ¿Cosas que pasan? ¿Toda la estadística nueva? No, 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 porque yo la estadística la tengo notadita acá al lado mío. Ah, ya. No, si la estadística... Sí, yo cuando miré dije... Yo dije 21 puntos y 20 puntos y no vi 21 puntos. Yo hago... Sí, pero claro, como estamos andando, digamos, se me fue. Perdón. No, no pasa nada, aquí nada. Eso no pasa nada. Ya, acá sí, acá hay gente. Acá hay personas. Ya, vamos. Ahora sí, también todo lo anterior. ¿Va a pasar la 71? Sí, 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 sí. Ya, gracias. Se pasa ahí, está así de cinco segundos y listo. ¿Se entiende? Estamos yendo de más puntaje a menos puntaje. ¿Ya? Ya. Ya. Bueno, 2, 3,4 horas. Sí, sí, sí. Gracias. 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 Van a escoger las 10 menciones honrosas y los 3 primeros lugares. Voy a agrandar esto un poquitito. A ver, 18 puntos. Sí, se me fueron para abajo, un poquito menos. Para que las puedan ver todas. Ahí sí. Quedaron dos más abajo. 17, 17, 18. Ya, no, aquí al mismo un poquito casi. Aquí, habría una foto con 21 puntos, aquí es esta. Dos, tres. Tres con 20 y de ahí 19 y 18. 13. 13 fotos, premios y menciones. Claro, tres primeros lugares y 10 menciones honrosas. ¿Quieren que les dé una pasada solamente a estas fotografías como para que vayan viendo más o menos sus favoritas? ¿De entre este grupo? Correcto. Sí, perfecto. Ya, hasta las blancas. Hasta las blancas. Acá tienen numerito. Entonces, el último pueden guardarla como numerito. Ok, gracias. O sea, ya está la primera. Ahora veámoslas con más calma, cosa que... Puedan ver bien. Uf, ya, ahí está. Gracias. 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 Les puedo proponer que vayan indicando sus favoritas y las vayan conversando, a ver si es que pasan, escogen un grupo de 13, como menciones honrosas, y de ahí después sacar los premios. Vamos por ahí. Ya. Mar, ¿quiere empezar? Ya. Vale, muy bien. A ver, la verdad es que felicito a todos los autores porque las imágenes están muy, muy bonitas y con mucha calidad, pero hay dos fotografías que me han llegado al corazón y cuando las vi dije, uff, son estas que te impactan, ¿vale?, que es la número uno, la de 21 puntos, esa masa de ovejas que te llevan al horizonte con el caballo que está justo en el centro y separa lo que es el cielo de la tierra, con este primer señor que avanza junto con su caballo y el perro y las ovejas que rellenan los espacios de los lados, me parece una fotografía, vamos, súper bonita. Esa sería una y la otra es en blanco y negro, que también… Igual. Esta, 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 esta. A ver que… Primera fila, segunda fila, tercera fila. La primera fila, la que está en el extremo derecho. Esta. Sí. Esa fotografía me parece brutal. Cómo ha sabido contar… Hay una historia, junto con las dos habitaciones y con los dos señores, te cuenta que está lloviendo fuera con el paraguas que está colgado en la ventana, conversando en la otra habitación que están tomando… Me parece una fotografía con mucha calidad y que te está contando una historia. Entonces, esas dos serían mis favoritas. No sé qué opináis vosotros, Nelson Edmundo, qué os parece. Estamos de acuerdo. Creo que son muy buenas imágenes. ¿Nelson estás con el audio apagado? Lo encendí. Ok. Ahí sí. Bueno, mira, yo creo que el Mar Diosca, de alguna manera, nos entrega unas luces y una apertura, un criterio y una madurez respecto de la selección de imágenes con las cuales ella propone, ¿no es cierto?, como de mayor interés en este sentido. El hombre, el caballo, el perro, la perspectiva, el cielo, la dinámica, la acción que se desarrolla, hay una especie de acuarela y que está muy bien planteada. Yo comparto esa imagen, también comparto la otra fotografía que ella recién ha mencionado y también quisiera como integrar la tercera de la primera línea, ¿no es cierto? La voy a marcar entonces, la tercera de la primera línea, esta. Exactamente esa. Porque me parece también una situación que tiene que ver con un contexto, con una narrativa, con una fuerza, una dinámica. Esto del juego de las patas de los caballos, un tema como interesante en ese sentido, lo que se ve al fondo, el contexto, el sombrero, el guaso que va a caballo con su atuendo, ¿no es cierto?, campesino. El perro que va al lado derecho ahí subiendo el camino. Entonces hay un juego, hay una dinámica, hay una acción, una vitalidad en la foto que me parece oportuna, propicia y que no siempre uno logra retratar en ese sentido. Por eso la menciona. Muy bien, sí. Ya, entonces, la vaca también. Ya, Edmundo. Yo quisiera destacar, a ver si me apoyan, la una, dos, la tercera imagen de la segunda fila. Tercera imagen de la segunda fila. Donde están estos jóvenes que normalmente hacen estos juegos en el caigo, creo que es a patineta. Hay una acción, una dinámica, hay una buena calidad de imagen. El ángulo de toma horizontal me causa una vitalidad tremenda de los muchachos jóvenes. No sé si ustedes me apoyan con esta imagen. ¿Qué dices tú, Mar? ¿Qué dices, Nelson? Sí, eso me parece muy bien. Y si es una acción, el niño que va subido en el patín, que está justo en el medio de esas tablas que hay detrás, que forman una V, que en cierto modo lo enmarcan. Lo enmarca. Y sí, me parece muy acertado también, Edmundo. Comparto, fíjate que es lo que menciona la sede del mundo, en el sentido en que cuando tú revisas esta imagen, haces un análisis de los contenidos, del desarrollo de esta narrativa que se plantea, parte con tres personajes distintos. Y los tres personajes son importantes porque esta perspectiva, ¿no es cierto?, de esta imagen horizontal, con el color, con la perspectiva, con la forma, con el fondo. Los dos personajes van en primer plano, ¿no es cierto?, de la mano, hay un proceso de enseñanza, del compartir ese sentido. Que es interesante que se logre, además niños que se deben tener 12, 13 años. Luego el más profesional que va sobre el skate, ¿no es cierto?, que va grabando la historia. Y atrás hay un tercer, cuarto, digamos, personaje que está dispuesto con la patineta a ingresar al espacio. Entonces, todo eso nos permite nosotros tener una historia contada, como tú. Esa historia que he contado en esto del bar, que también me encantó, porque está la lluvia, está el frío, está la gente, el compartir, ¿no es cierto?, estas dos mesas están divididas, pero sin embargo, ambos realizan acciones similares. La acción lo llamamos con un poco de, si no es cierto, en ambos comparten en las mesas del bar. Aquí también hay un juego de cuatro personas que participan en una historia. Eso. Muy bien, sí. Qué bien, gracias. Ya, acá está, entonces le he marcado. Ya. ¿Puedo proponer otra? Dale. La cuarta de la, una, dos, de la tercera fila. Cuarta de la tercera fila, ahí está. Ay, yo pienso que esta imagen, ¿cómo decirla?, es muy amorosa en esta imagen, porque hay una comunicación entre un par de personas, porque da la impresión de que el primer señor que está de corbata con sombrerito blanco, para mí que fue el primer actor con respecto al personaje de, que está luchando los zapatos. Dado, en ese tiempo, dado el tiempo, el señor que está con las manos abiertas, creo que es el segundo cliente de este señor, y se acerca un joven a conversar con alguien mayor, que pienso que es muy, es muy esperado de que él se sienta muy feliz, porque hay una persona más joven escuchando. El ambiente en general es maravilloso, tiene una muy buena calidad la imagen. El ángulo de toma también es frontal. La vista converge en los dos grupos de personas, es decir, el señor que está luchando y el señor con las manos abiertas, y el señor que está ahí con un cigarrito en la mano parece esperando que la conversa del otro señor. El fondo de atrás no me distrae de ninguna manera, pero pienso que es una imagen que aflora cariño, amor, conversación, enlace entre personas, el saber escuchar al otro. Yo creo que esa imagen debería estar dentro de las tres, porque a mí me causó una extensión muy especial. Ellos, este par de señores que están sentados en esta banca. Muy bien. Sí, sí, a mí me parece muy acertado también la elección. Yo tenía, yo tenía, yo no sé si, perdón, Mar, si vas a agregar algo más a tu opinión de esa foto. ¿El que, perdón, Nelson? Me pregunto si tú vas a hacer otro comentario. Ah, perdón. Sí, la verdad es que es una imagen que el hecho de que de la expresión de las manos que está conversando hay una acción. Los otros dos señores están, se ve claramente que hay una conversación de habla y escucha, que hay una que está prestando atención, hay un respeto, hay... Me parece muy acertado lo que ha comentado Edmundo y la veo, la veo así también. La veo así. Y luego el fondo es, pues eso es una fotografía de calle que... que es algo habitual y no interfiere en los primeros planos. De hecho, también están desenfocados. Entonces, tienen su protagonismo, pero el primer plano está ahí, bien definido. Y que están conversando y es otra historia. Es otra historia. Una historia común de calle. Y me ha parecido, pues eso, lo que ha comentado Edmundo, así también lo he visto. ¿Puedes aportar tú algo más seguro, Nelson? No, pero supuesto, pero yo creo que Mar acaba de expresar un poco lo que uno piensa. Y eso es un poco de pudor, porque te han robado las palabras, la mirada, el criterio respecto de una imagen. Yo quisiera poder agregar a esa historia de que no debemos perder la perspectiva de que el tema, ¿no es cierto?, es gente y vida. Y que en ese sentido hay una historia que pasa aquí, en esta fotografía, que uno puede hacer, seccionar, dividir, fraccionar esta imagen en situaciones diversas. En el fondo, ¿no es cierto?, como decía Mar, también es desenfocado, está en esta imagen en blanco y negro, que es una buena perspectiva para que el color no irrumpa en esta historia. Una niña con el teléfono, un joven que lo observa, alguien solitario que va un poco calvo caminando detrás de un basurero. Dos, una pareja de un anciano, una mujer más joven, que se enfrentan justo en el momento en que están ahí, casi en una línea divisoria, una imagen de una sombra al final, un sujeto que está estático, que está, digamos, inmóvil, observando qué ocurre en una historia, y no sabe lo que está pasando en las otras dos parejas de cuatro hombres que están aquí, el hombre que ilustra, el hombre que se, digamos, recibe el servicio de este personaje, pero que hay una franca y abierta comunicación. Hay una mirada, hay un esto de las manos, hay una gestualidad muy importante en las comunicaciones, por lo tanto, este acto comunicativo se replica con los otros dos personajes que están instalados en el asiento, ¿no es cierto?, conversando, donde la persona de más edad dirige la palabra y está expresando algo con sus manos y con su... con ambas manos y con la mirada, el sujeto muy bien compuesto, arreglado, corbata, el terno, la ropa que se lleva puesta, el pañuelo, el sombrero. Entonces, esa historia de lo que está pasando aquí es como un registro de una realidad, es una documentación de una fotografía que puede permanecer en el tiempo que tú dirías, esto es lo que ocurría, esto es lo que pasaba en algún momento determinado, justamente que en la actualidad lo que nos falta, lo que nos hace, lo que se requiere de parte del ser humano, incluso hoy día en la mañana la OMS ha emitido una especie de alerta en el sentido de lo que está pasando con la gente que vive sola. Y yo quiero hacer la opción a esto porque esta foto me parece absolutamente lo distinto, lo contrario, lo diverso, lo que debería pasar, lo que debería ocurrir en nuestro mundo. Entonces, es una imagen llena de contenido, eso creo, eso. ¿Puedes ir arrastrando hacia arriba, Loreto? ¿A acuerdo de lo que hiciste en la mañana? Sí, es que no quiero que pierda la perspectiva de los puntajes tampoco porque como esta estaba más arriba, la otra más abajo, pero ahí la voy a mover. Ya. Claro, porque se asume que las que están más arriba igual coincidieron más los tres. Sí. Claro, sí. ¿Mar? Vale. Mira, otra fotografía que me gustó mucho es la de la segunda fila, la primera, con 19 puntos. Esa fotografía tiene una lectura con la diagonal de las manos, también tiene expresión, te lleva esa diagonal de la niña hacia el niño, hacia la derecha, la mirada, lo que no veo es qué es lo que le está ofreciendo, si algún chocolate o algo de eso, si está compartiendo comida con ella, entonces me parece una imagen muy tierna y el color rojo tiene su punto también que llama la atención. No sé, es una fotografía que también me transmite eso, es muy tierna. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Es verdad. Yo, de nuevo, comparto con él, yo tenía una selección con algunos números que estaban inscritos y estoy absolutamente de acuerdo en coincidir con lo que, en este caso, Mar, ¿no es cierto?, con este tema. Hay un tema de color, textura, de forma, figura, humana, hay contacto, hay comunicación, hay un tema de entrega, de recepción, y que las luces que dividen el cuadro, de alguna manera estas luces verticales, producto de la iluminación de fondo, de alguna manera ponen un contexto que está situada entre un personaje y otro, entonces, es como una nota musical lo que está ocurriendo allí en este juego inocente de entregarse un elemento que desconocemos entre, a lo mejor, el hermano mayor con el menor, es un tema, el color, la forma, la figura, es un retrato interesante. Sí, estamos totalmente de acuerdo, ya Mar y Nelson han dado su diagnóstico de esta imagen que verdaderamente es muy especial al verla, que no hay nada más que decir, pero estamos con ella. ¿Cómo va a tener un discurso? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis y son trece. Ya, a ver, vamos a poner la mitad, voy a hacer lo que me quita el mundo, de juntarlas, y les muestro las otras, ¿les parece? ¿Cuánto? Ok. En el orden. Y 18. Ya, y hasta la 18 es esta, para que no me pase. Antes de los ingleses. Sí, hasta antes de los ingleses, ya. ¿Esta ya estaba seleccionada? Sí, está seleccionada por Nelson. Ah, verdad, ya, lo que pasa es que me continúa el orden. Ya, no importa, se van a topar las otras, pero para que vean las que no han sido todavía seleccionadas, van a aparecer igual, pero no importa. Las paso más rápido. Sí, tranquila. Sí, tranquila. También, también. También, también. Ya está. Gracias. ¿Usted era la última? Sí. Ya. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis. A ver si me resulta ahora que se vean las otras. Ya, ahí se ven las otras. Más grandecita. Diez y veinte. Hasta ahí. Ya, ahí se ven todas. Ya, ¿quién sigue? A ver, yo me la jugaría por una historia que es más simple, que más, pero que me interesa, me produce una satisfacción, el ver una imagen en esa historia. La 78705 y la... Esta y esta son el mismo. ¿Cuál de las dos? No, la última, la última primera línea. Esta. No, 7, 8. Ah, pero la otra. La otra, la otra, la otra. Esta. Sí, es que tienen el mismo número. Entonces, de alguna manera es historia. Este paso cancino del caballo, este movimiento de la pata, este sujeto que va a hacer un trabajo prácticamente desconocido, la horizontalidad que se ve en el fondo, el frío existente en el frío existente en ese contexto. Este contexto, hay una historia ahí de humanidad, un tema que tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con la naturaleza, con el trabajo, con el, digamos, la pasión del sujeto campesino, la composición, la iluminación, el fondo difuminado, ¿no es cierto?, que no hay nada. Hay un tema como de pregunta, es decir, esta foto tiene un planteamiento, y entonces a lo mejor vemos ahí el futuro de nuestra economía agrícola, no sé, eso me produce a mí como un agotamiento del caballo que va con la cabeza abajo, que no es habitual que ocurra, y además el cordel que el campesino lleva sobre el cuello, es algo que no es habitual que vea, pero creo que hay un mensaje humano ahí, existencial, que uno quisiera interpretar de la mejor forma. Eso. Muy bien, aparte me gustaría añadir la atmósfera, la niebla que hay detrás, que aún hace que esté más en primer plano tanto el caballo como el campesino. Me gustó mucho también esta imagen, y la otra del señor, del campesino que también está, que es otra imagen, pero que también está aquí. muestra la otra. Sí. Las dos me gustan muchísimo. Ahí está. Esa, esa. Y es lo mismo. Esta también me parece una imagen preciosa, aparte se ven las semillas en el aire, que la acción de la mano como las ha soltado y están ahí en el aire, que están cayendo. Pero ese momento que ha pillado me parece fantástico. Y luego también la atmósfera que hay detrás con esa niebla. me han gustado mucho las dos y son del mismo autor. Ah, mira, son complementarias, son, sí, en una misma situación o situación similar. Sí. Sí. Sí, en realidad esta imagen está más definida, tiene un contexto de acción, tal como dice Mar, diríamos la iluminación, la construcción, el fondo de la neblina que le da un protagonismo al señor campesino, esparciendo su semilla. Hay unas líneas, unas líneas en primer plano que no incluyen en nada. La atmósfera en realidad es genial. Tiene una muy buena calidad. Hay una luz media lateral. que ilumina el señor, sobre todo su rostro en el lado izquierdo, mirando la pantalla. No sé si en realidad yo te apoyo más, Mar, Nelson, con esta imagen, que con la otra. En todo caso, tienen que recordar que los salones chilenos no hay limitación en cuanto a obras por autor, a diferencia de otros países. Pueden haber varias fotografías de un autor, no hay problema. ¿Te parece más? Las dos son fantásticas. La verdad es que a mí me gustan mucho. Es que tiene un impacto visual, pero fantástico, como dice un gran maestro por ahí, que está cerca todo lo más. esta imagen. En realidad dice muchas cosas. Uno se podría imaginar, porque este señor no está descansando en su casa, pero es un campesino que cuida su tierra. ¿Cuántas nos faltan? Ya, ¿cuántas vamos? Eso quería ver. Y tienen 19, a lo mejor es que le quieren mantener el orden de montaje, va considerado. Ya, vale, vamos, ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 10, no, 5, 6, 7, 8. 8. Sí, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, todavía 5. Ya, y con 18 puntos, o sea, 20 puntos, 19 puntos, hasta acá, hasta allí. Hasta allá. Sí. Si quieren ver alguna más grande de nuevo, me dice. No, yo creo que la tengo ahí en pantalla, yo me inquietaría a lo mejor, insisto, yo creo que la mirada nuestra es fotografía, gente y vida. Claro. Y de alguna manera este personaje es 78, 575, que está en la segunda línea, es claro, claro, de alguna manera este encuadro, esta composición, esta iluminación, este fondo, esta situación que el sujeto vive, en torno a lo que pasa en la parte exterior, ¿no es cierto?, con esta naturaleza que está viva, ¿no es cierto?, nos permite tener un tema con esto de gente y vida, es decir, lo que recién planteaba Edmundo, en términos de, ¿por qué este personaje ya jubilado, ¿no es cierto?, presumo, más de 75, 80 años, no se encuentra descansando en un espacio distinto, sin embargo, no se encuentra en un espacio distinto, digamos, tiene una actividad, una intención, de hacer un trabajo, la creación, y esa historia está como plasmada, y en esa foto, con su cuidado, con los guantes que tiene, con esta pulquitud, en la cual está realizando esa acción, me parece que encuadre composición, contenido, búsqueda, relato, pasión, hay un interés ahí, que me produce un atractivo, incluyendo lo que está al fondo, atrás de esa ave que va en vuelo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los sueños, tiene que ver con las aspiraciones, tiene que ver con la mejor, lo que el tipo hace, está recriado en esa historia, creo yo. Eso. Sí, bueno, yo te encuentro, todas las razones del mundo, la acción que está haciendo el señor, el contexto en general, hay algo que está ejecutando, y que está realizando, está cumpliendo, o está, deberíamos, juntando dos maderas, para poder hacer, una tabla en general, que está en las herramientas, en el cuidado en general, hay una muy buena iluminación lateral, en realidad, vamos, yo te apoyo con esta imagen, dan ganas de verlas varias veces. perfecto. Y se ve también que, aparte de la edad que tiene, como bien has apuntado Nelson, que podría estar descansando, él se ve que está disfrutando con lo que hace, ¿no? hayas nombrado la palabra pasión, y entonces cuando alguien tiene pasión por algo, no hay edad. Entonces, sí, me parece muy acertada también. Se ve, quizás se ve, el lateral del rostro, que le da la luz de la ventana, un poco, quizás un poco sobreexpuesto, pero bueno, tampoco tiene mayor importancia, porque es más la acción, y la imagen en sí, lo que transmite, que la calidad técnica, no sé cómo lo veis. Sí, sí, concordamos contigo, Omar. Así que, subamos la, Loreto. Ya, media. Nos subimos entonces, 19. A ver, me parece, la primera, segunda, tercera, la quinta imagen, la 78, 575. 78, 575. La primera de arriba. Ah, esta, sí. Creo que, es una imagen del, del sur, del sur austral, hay un trabajo que están realizando personas, hay una iluminación, está bien compuesta, tiene buen color, los animalitos están mal situados, están, ¿cómo se dice? ¿Esquilando? Sí, esquilando. Esquilando. Sí, esquilando. Hay, ¿cuánto se llama? Hay un buen, hay un bonito contexto, también definido, personaje, hay color, el momento justo de la imagen, y en realidad, como lo dije antes con la imagen anterior, es tan gusto verla nuevamente, te quedan en la mente, transmiten algo, ejecutando algo, por una labor oral. Totalmente de acuerdo, el mundo, es una imagen muy bonita, ese, ese color cálido, que tiene la imagen, te envuelve, te envuelve, y luego la acción que, que ha plasmado el autor, con ese esquilamiento de, de las ovejas, con esa diagonal que, que está ahí, y también delante de las ventanas, con esa luz, me parece muy, muy acertada la elección, A ver, yo, yo un poco, digamos, conociendo, la situación existente, en el sur de Chile, respecto a los procesos de esquilamiento, me, me, me hace falta un concepto, claro, que es, cómo se construye un mensaje, para que sea claro, y evidente, como en cada una, de las fotos anteriores, se ha estado presente, en cambio, de esta foto, me falta, como el, el detalle, de una situación, con mayor fuerza, eh, en particular, porque, si tú la miras así, eh, del punto de vista, como externo, y le das una primera mirada, a estas fotos, eh, hay cierto nivel, como de tranquilidad, respecto de la posición, de los personajes, que es similar, no sé, de todos agachados, contra el suelo, eh, pero no, me queda muy claro, eh, para alguien, insisto, que a lo mejor no conoce la temática, qué es lo que está ocurriendo, eh, si bien es cierto, al lado derecho inferior, aparece detrás del sujeto, digamos, la, la cabeza de, de la oveja, que está allí, eh, pero, me falta, como una información, más clara, eh, en ese sentido, de una, eh, imagen, más potente, a lo mejor, menos personaje, uno solo, primer plano, con todo esta, lo que se ha descrito, con el fondo, la iluminación, la ventana, el piso, incluso, que es característico, eh, en ese sentido, creo que es aún, eh, es bueno que uno, también observe, lo que, eh, piensa que falta, en una imagen. Pero, en realidad, yo creo que es, no sé, desde mi punto de vista, creo que es muy difícil, poder lograr esta imagen, a llegar al, al momento que están haciendo, esta labor. eh, no cualquiera, creo que tendría el privilegio, de poder, registrar esta imagen, eh, es una imagen diferente, al resto, eh, por parte, eh, vida hay, se ve la ovejita, personas, eh, qué más le podemos pedir a esta imagen, en realidad, el momento, yo creo que fue el momento, de la imagen, y no hay otro momento, para poderla volver a tomar, por eso tiene su, su mérito, esta imagen. Y quizá, en el segundo, en el personaje, que está en el, eh, en el medio, justamente aquí, ha, ha retirado, todo lo que es la lana, hacia atrás, o sea, se ve que está completamente, eh, le han quitado, completamente, su, su, su piel. Entonces, para mí, yo que no estoy acostumbrada, a ver este tipo de imagen, me parece muy bonita, creo que también, la puntuación, que le hemos dado cada uno, para estar tan arriba, ha sido, porque nos ha impactado, a los tres, supongo, y, 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 estoy contigo, Edmundo, que es una imagen, que la persona que la ha hecho, es un privilegiado, de poder estar ahí, y poder captarlo, y, y luego el color, ese color cálido, de la madera, aunque la luz esté sobreexpuesta, no importa, es que ha pillado, justamente se ve, no interfiere entre los personajes, e, incluso, hasta el señor que está de pie, con la vara, y todos los demás acachados, como, que rompe ese ritmo, que, que tiene la imagen, esa diagonal, me parece muy, muy, muy bonita, sí, y a mí me, me llamó también mucho la atención, porque yo no estoy acostumbrada, a ver, este tipo de, de imagen, esta oportunidad, que, que nos ha, nos han regalado. ¿Qué haces, una hermosa postal del sur? ¿Lo mantenemos? ¿Qué dices tú, Nelson? Sí, sí, no, no, yo, incluso, apoyo, en el sentido, en que, lo que quise, hacer notar, es justamente, que es una hermosa postal, sureña, con todos los contenidos, que se han, advertido, en la imagen, pero que solo, me hacía falta, un poco, lo que yo, empezaba recién, pero, apoyo, estoy de acuerdo. Vamos arriba. Ya, ahí sí. Ya, van diez, quedan tres. Uf. A ver si les puedo agrandar un poquito, no me salgo del cuadro. Sí, me salgo del cuadro cuando las agrando, ya, ahí nomás. De cinco a cinco, de cinco a cinco. Ahí está. Si quieren agrandar alguna, me agranda. Ahí te voy. Mar, ¿escoges alguna? O algo más. Perdón, Nelson. Siete, ocho, siete, cuatro, siete, una, un visionado. Cuatro, siete, esta. Esta, sí. No, la siguiente. La siguiente, son del mismo autor, sí. Ah, ok. Sí, ahí está, eso. Eso. ¿Esto? La anterior, la anterior, la anterior. Me parece con, con, con un, con una toma, con un discurso, con una composición, con una precisión, de un hecho que no es, eh, fortuito, es un tema que uno encuentra, o una situación en particular, y logra, eh, eh, realizar una composición adecuada, en un contexto donde hay imágenes inmóviles, y sin embargo hay otras que tienen vida, que tienen movimiento, como es el caso de nuevo, con gente y vida. Y esa historia de esta pared del fondo, este techo que está ausente, estas, estos árboles que están sin sus hojas, ¿no es cierto?, en un periodo determinado del año, esa bicicleta que refuerza un poco, en el que está en la pared, al lado derecho, en este semiarco que está en el suelo, me parece un juego interesante de vida, entonces, de nuevo, insisto que aquí hay un tema que provoca, un tema que motiva, que incentiva, que hay un, una, una historia, entonces, que ese, este apoyo solidario, hasta el padre, la hija a lo mejor, o el hermano mayor, pero hay un cuento que se desarrolla en la historia, en estos personajes que van creando una situación muy atractiva, muy humana, entonces, yo sí, yo me inclino por esa imagen, porque está en un momento de captura, interesante la figura del sujeto mayor en esa ventana de negro, ¿no es cierto?, justo allí, en medio de los árboles, hay una temática que es atractiva, de la oportunidad, y la búsqueda, de ese, relato que acabo de, un poco de describir, gracias. Bueno, en realidad, yo estoy contigo, en todo lo que has escrito, porque nada, has hablado muy bien de imagen, pero tiene un pequeño detallito, que está en la parte superior, que a lo mejor no influye en nada, que está un poco sobre el puesto del cielo, pero, mayores detalles no lo encuentro, tal como dice, en una foto muy humana, creo que nos vamos entendiendo, los tres, entre Mar y Nelson, y creo que estamos concibiendo, y eso es importante, por el futuro del salón, y sobre todo de esta sección, que de repente es un poco difícil, pero la imagen, tal como dije la primera vez, es muy amorosa. Opino, bueno, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, es que conforme Nelson iba describiendo la imagen, así la estaba viendo, y me parece, bueno, es que, opinó exactamente lo mismo, la ventana que está justo en el centro, el contrapunto de la bicicleta de la pared, el marco de los dos árboles, es que tal cual lo ibas diciendo, es que lo estaba viendo, y digo, guau, y realmente la nube, es que no, es que ni te lleva, ni te saca la foto hacia la nube, a mí me, me centra en el marco de los dos árboles, es que me centra ahí, y luego me lleva a la pared, y digo, guau, qué visión ha tenido este fotógrafo, con pensar ese segundo plano, y me ha parecido muy bonita, sí, totalmente de acuerdo con vosotros dos. Vamos. Ya, déjame un segundo. Voy a tener que dejar de compartir un segundo, tengo que verificar un dato que me dieron, y nos vemos enseguida, ¿ya? Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Ya. A ver, recién Elizardo me señaló una fotografía que ya estaba premiada de antes con una mención honrosa, por lo tanto no se puede presentar. Ya la vamos a tener que bajar, les voy a mostrar la otra imagen para que vean, son prácticamente iguales, un pie más adelante, un pie más atrás, el caballo un poquitito más así y un poquitito más acá. Al ser casi similares se asumen como fotos iguales, es como cuando uno saca ráfaga, no puede presentar todas las fotos de la ráfaga como fotos diferentes, ya que se asumen como la misma foto, claro, prácticamente no hay diferencia. Pero se las voy a mostrar para que no quede ninguna duda del criterio, ¿ya? Voy a descargarla acá que me la mandaron. Ya, y... Había pasado con otras fotos en otra sección que igual la tuve que rebajar porque también recordé que estaba premiada y con esta no lo había anotado. Lo que voy a hacer... Voy a mostrar el nombre del autor porque probablemente no sabía nomás, no tenía sentido mostrar. Yo le voy a mostrar la fotografía y que está en un catálogo, por lo tanto, ya, estoy tapándola para que no quiero mostrar el nombre del autor, si no sabía, no sabía nomás, no se enteró de esa parte. Ya. Esta es la fotografía que tiene premio. Tienen los pies un poco separados, el caballo está un poco inclinado, ¿cierto? Sí. ¿La ven bien? Y esta es la que se presentó ahora. El pie más adelante y el perrito mira para el lado en vez de estar mirando hacia adelante. Entonces, es prácticamente la misma foto, vamos a tener que esta foto bajarla, ¿ya? Ok. Ya se premió con anterioridad, entonces ya tiene premio. Sí, sí. Ya. Un segundito. Tengo que volver a donde estamos. Acá, ya, entonces. Igual, es bueno que haya pasado, por una parte, porque así los autores igual van aprendiendo los autores que están presentes en este momento. Claro. Ya. Es una pena, pero claro, la foto no es que no tenga premio, ya ha sido premiada antes. Ya. Ya. Voy a compartir pantalla. Que no se me pierda nada. Ahí está. Ya, ahí sí. Compartir. Ahí sí, ya. Y tenemos que irnos a... Que no me pase lo de antes. Gente y vida. Ya. Ahí ya bajé la foto. La aquí con un puntaje mínimo, que es lo que uno hace cuando pasan estas cosas, ¿ya? Claro. Ya. Entonces, se me borraron los likes. O sea, ya. Esta estaba o no estaba, la habían dejado. Quedó, 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 ¿cierto? Ya. Esta, esta parece que permanece el orden que teníamos. Sí, 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 sí. Esta, 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 y hasta ahí estábamos. Hasta ahí, exacto. Claro, porque quedó, quedó, quedamos con una menos, ¿ya? Pero la de la bicicleta también. También. La de la bicicleta es la última que quedó y la voy a subir. Ahí está. Tenemos 10. Ya. Entonces, ahora nos tenemos que recordar que es hasta acá. 18 puntos y faltan 3 fotografías. ¿Debe una pasadita rápida para tener un poquito más claras las últimas? ¿Tienen que dar un contacto ahí, completo ahí? ¿Tienen las? Son estas. Las 9. Hasta acá. Claro. Son estas que se ven acá en todo caso. Podría abrir la 78.8.43, la abracada. Esta. Esta. Yo pienso que es una imagen muy diferente a todas las que hemos seleccionado. Es una fotografía que tiene una buena calidad, tiene un buen color, tiene un buen ángulo de toma. Es una foto muy humanitaria, de gente de mucho sacrificio, porque da la impresión que si es apegada a la zona austral de Chile, o alguna zona austral de algún país, no sé, ellos no tienen las comodidades que tienen las personas más ascensas. Ellos viajan en barcata para poder llegar a su destino, o vice-versa, o para ir al doctor. Pero yo pienso que tiene su mérito esta imagen. Hay personas que están accionándose, están caminando, van rumbo a tierra, no les importa mojarse, los colores son muy atractivos, la paciencia de la gente para bajar a tierra. Se nota que tienen años de sacrificio. Pienso que... Yo creo que debería estar dentro del marco de las creces que podemos seleccionar. Yo te dejo la palabra. Mar, Nelson. Sí, bueno, es una imagen que sí, que se puede apreciar, y más si tú conoces el tema y el lugar, el hecho de que las dos primeras personas que están bajando y se estén mojando los pies, ahí ya ves que tienen que pasar por esa situación para poder desplazarse, quizá lo que me resta un poco es el señor que está con el casco, que está muy hacia el margen izquierdo de la foto, que no hay espacio en la fotografía. O sea, quizá a lo mejor no tenga demasiada importancia por el resto de la imagen y la historia que cuenta. Pero si os parece bien, a mí también me parece bien. Interesante. A ver, después de haber escuchado a Mar, de alguna manera lo analizo, lo veo como un registro de un hecho determinado que, de nuevo, insisto, en que nuestro tema es fotografía, gente y vida. Entonces, en ese sentido, es una imagen típica de la zona sur de Chile. Con esto, los transbordadores, ¿no es cierto? Toda esta acción de tener que diariamente embarcarse y desembarcarse cotidianamente, invierno y verano, en las cuatro estaciones del año. Entonces, destaca un poco la luz, el color, la forma, la figura, el contexto, estas líneas que se van cruzando de esta embarcación que está dividida en dos partes y que aparece este puentecillo, ¿no es cierto?, puesto sobre el mar que tiene una línea, un triángulo azul. Entonces, esta sinfonía de colores y formas e, insisto, figuras y el horizonte cortado de una manera propicia en el fondo, con el mar blanco en primer plano, la gente que va bajando. Claro, hay cosas que interesan y que esta cotidianeidad de esta situación sureña, ¿no es cierto?, de este país, está retratada en esta imagen que parece ser común, pero que al ver la fotografía uno descubre que efectivamente hay trabajo, actitud, disposición, vestuario, vida en esa historia. Eso. Por lo tanto, apoyamos, apoyamos. Fantástico. Oita, silencio. Ya, ahí sí. Ya, quedan dos cubos. Pues mira, si me permitís, la fotografía 78-906. 900, esta misma, esta. Me parece una imagen preciosa también el hecho de que haya tres personas con el señor del centro que forman ahí un triángulo, la acción de mover los mejillones que están trabajando, la luz, incluso la barca que hay entre medio de los dos señores, no sé, ese punto amarillo que está dentro del contexto de la imagen, también me parece que tiene una buena calidad y me gustaría que también estuviera entre las premiadas. No sé cómo lo veis vosotros. Comparto lo que dice Mar, disculpa, el mundo que sea a veces un poco impulsivo cuando uno ve una imagen y ve una acción y un movimiento y una dinámica y estas embarcaciones, este horizonte, este trabajo arduo, la gente nuevamente del sur de Chile, con estas chorgas, ¿no es cierto?, que están ahí siendo extraídas, limpiadas y todo. Me parece que hay un tema de composición, un tema de acción, de un retrato de una realidad que se vive, insisto, cotidianamente, en el mundo del sur de este país. Entonces, gente y vida está ahí, está presente. Así, por lo tanto, apoyo a la iniciativa de Mar. ¿El mundo? Tal como dice Mar, están esos mejillones, se están limpiando, están botándole, no sé, esos residuos que se forman en las conchas, que son probablemente partículas pequeñas de picoroco. Hay formas geométricas que están en la base, que sostienen a los dos señores que están limpiando y el joven que está al medio hace otras figuras genéticas. Por lo tanto, bastante interesante la acción, la escena. También es una escena de sacrificio, humanidad. Tiene una muy bonita composición. Por ahí estamos. Ya, entonces, la subimos, quedan dos. ¿Quedó una? Una, perdón, sí. Diez, diez, doce. Ahí sí. 7, 8, 7, 8, 5. Yo no sé si al verla uno lo va a encontrar un poco esta historia que también tiene que ver con los pescadores anteriores respecto de la labor, el trabajo de los pescadores, ¿no es cierto? En este caso que es como las jaipas, ¿no es cierto? Las echan a un tambor a coser. Y este sujeto justamente está en esa acción que se prolonga con su mirada, con su corpulento físico. Y luego, claro, esta pequeña como, ¿no es cierto? Pala, en donde saca las, hay por ejemplo, sacadas del mar y las va echando en este lugar, digamos, para hacer cocidas. Entonces, hay un juego, hay una dinámica, hay una acción ahí, una concentración del personaje, el mismo color de la polera, de esos sujetos puestos, evidentemente una imagen de verano. El horizonte, el cielo difuso, atrás, ¿no es cierto? Puede ser un tema común o tal también, donde gente y vida está ahí de manera provincia. Ahí estamos. Y el esfuerzo, el esfuerzo que se ve en su rostro también aporta. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Nelson. El calor que hace, el trabajo que está haciendo, entre la mirada y los crustáceos, hay una muy bonita línea que se sabe que van a llegar al fondo de ese recipiente caliente. para poderse las entregar a los usuarios. Y luego al plato. Claro, y luego al plato. Ya, vamos. El carpacho. El carpacho. Ya. Ahí estamos. ¿Sería entonces? ¿Seríamos? Y ahora, de este grupo de fotografías, entonces, tienen que salir los tres primeros lugares. En realidad estamos con las trece en consenso. ¿Le damos una revisada a las trece fotografías? Perfecto. Para que ya vean sus favoritas. Ya, la última es esta, para que no se vea pasada. Ya. Novecientos. ¿Y qué pasa si nosotros, junto a Mar y a Nelson, damos una imagen favorita? Porque ya la hemos conversado, pero a full time. Y si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Sí, por eso, una última repasada de las fotos para los tres. Y ahí cada uno podría hacer su favorita, a ver si es que coinciden. Sí. No, esta no. Ah, es que me aparecen en el orden de la numeración. Ya, no. Las tengo que mostrar así. Bueno, esa ya la habíamos visto. Sí, bien. Hasta acá. Baja un poquito más. Después. Esta. ¿Qué te falta hacer tique? Igual, Loreto, tendrías que bajar puntuación a esa que ha salido. No puedo. Espera, en la mañana. Hernán, ¿estás? ¿Presentear el orden de fotos? No, no pides eso. Díselo con... Ah, no hago nada. Ya. Ya, no. Pero ya vimos estas. ¿Qué entré nomás? Pues sí que las voy a... Ahí están las partes con tique rojo. Esta. Loreto, mira. Esta. Y esta. Sí, es que no las puedo pasar así seguidas porque se me intercala la otra. Pero ya, pero un poquito más abajo, un poquito... Ahí, por ahí, por ahí. Ahí sí. Ahí están las trece. Ok. Hasta acá. Sí. A ver, siento... ¿Puedo hablar? Sí, sí, sí. Gracias, mira. En su casa. En virtud, gracias, el mundo. En virtud de lo que hemos expresado, lo que hemos dicho sobre cada fotografía, de alguna manera, de parte de nuestros dos colegas, ¿no es cierto?, en este jurado, este juramiento. Yo me enclaría por un tema que descubrió en la primera foto, ¿no es cierto, Mar? La 78786, que es el bar. El bar está lleno de poesía, está lleno de elementos, ¿no es cierto?, que son una virtud del punto de vista de la fotografía, de la acción, de la dinámica, de lo que pasa con los personajes del entorno, incluso, de esta soledad compartida, este paraguas que cuelga, esta luz que ingresa. No nos quisiera hacer más a lo que usted, porque me parece que eso, esta imagen, para mí, es un tema pulme. Uno, la plaza me produce exactamente un poco lo mismo de esta conversación que hemos descrito de los dos personajes en el escaño, el gustabota, el anciano con su sombrero, ¿no? Tiene vida, acción, movimiento, dinámica, tiene una estética fotográfica, el color le da un, digamos, parece extraño que se le diga, pero el blanco y negro le da un color de vida a la foto, un alma, una historia ahí muy potente. Y tercero, la bicicleta, esas serían un poco mis tres opciones. Vamos, Mar. Mar. Bueno, la primera, ya sabéis cuál es la que me llegó, esa es la que me, no, no, la la del bar, sí, la del bar. Ah, ya, la que señaló Nelson. Esa fotografía me llegó al corazón cuando la vi, me resulta un, es una imagen. y a la vez parte que sea una imagen de vídeo, no sé, como si fuera una película. Me puedo llegar a imaginar, veo esa acción, sí. La música. Veo a mi padre ahí. Y bueno, y luego las, esa sería la primera, desde luego. Esta la voy a mover por mientras, porque ya veo que está como entre las favoritas, como para ir pensando después en, ya. Y luego, a ver, las que ha propuesto Nelson, me parecen, sí, me parecen muy bien. Me parecen muy bien, sí, estoy de acuerdo con él. Todas, realmente todas van a tener premio, pero las que parece que nos han llegado más han sido estas tres que comenta. Sí. Estoy de acuerdo con Nelson, sí. Esa, esa. ¿No tienen otra favorita como para colocarle igual por ahí? Como para ver. ¿Puedes proponer la, una, dos, tres, cuatro, cinco, la décima, la de los jóvenes? ¿Esta? Sí. Ya conversamos mucho de esta imagen, pero pienso que tiene su mérito importante. Hay una acción, movimiento, tiene buena calidad fotográfica. La modo como para el viento. Y yo creo, tal como dijo, como la definición mar, sería la... 78, 9, 10, la quinta, los niñitos. ¿Niñitos? ¿Esta? Esa, ahí, digamos, cinco. Ahí. Como para ir dejando una selección un poquito más acotada para... Pero, sí, entre la primera y la segunda yo me quedo con esas dos. Porque la de los señores, en la que dije yo, en que esa imagen reflejaba mucho amor, mucho cariño. Me quedo con esa, con la primera. Y el tercer lugar se lo daría, o la tercera preferencia diríamos, a los jóvenes. No sé qué dice Mar y Nelson, para que haya una variedad. Pues mira, Edmundo, sí apoyo esa decisión de poner como tercera a los jóvenes. O sea, en el fondo, cambiar la bicicleta por el tema de los jóvenes, el siguiente. ¿Qué dices tú? ¿Qué sería eso? ¿Sería...? Sí, hay un, hay un, yo creo que hay un, la foto número 7, 8, 4, 7, 2, que se propone recién de parte del mundo. Esto. Hay un, hay un tema de contenido mayor que el de la bicicleta. El de la bicicleta. El personaje del fondo es también importante respecto de lo que está pasando en esa historia, de instrucción, de apoyo, de respaldo, de... Lo que pasa en la imagen es muy potente. Lo mismo que pasa con las fotos que elige en el fondo mar, y que tiene que ver con lo que pasa dentro de este bar, y este compartir, y este evitar la soledad, y toda esa historia, eso, de alguna manera, aquí también hay otro cuento, que tiene que ver con la conversación, el apoyo, el respaldo, la instrucción, te fijas, el... Esa historia es como, me parece que hay... Dinámica. Casi cinematográfico a esta imagen que he tenido. Incluso también como espectador, ese cuarto personaje que está... Fuera de pista, ¿no? Que está como de espectador también, viendo lo que está sucediendo. Sí. Creo que estamos bien. Ahora, los lugares, ¿nos vamos tal como están? Yo, yo, mi argumentación fue, puse número uno, dos, tres, en mi caso. Ok. Yo creo que ese es como el valor que tiene cada una de las imágenes que están en línea. Sí. Yo también lo veo así. Sí, así tal como están. Ok. Ya. Ya, señora Loreta. Estaríamos entonces, y... Voy a colocar acá entonces el tema del premio. El premio, primero. Sería el primer lugar. Enseguida vamos a ver los nombres. Voy a colocar primero... Ah, espérame. Ay, vuelvo a traer. Ahí sí. ¿Acostumbrando mal al sistema o no? Así, pues. Sí. Bueno, sí, ya. Con experiencia se va aprendiendo. Sí, 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 sí. Segundo. Tercero. Ay, no hay que tocarlo después porque si toco el ok, se me... La foto que está abajo, hay que dejarlo ahí nomás. Ya vi eso. 30 segundos. Ya. Ya. Bueno. no voy a tocar nada más vamos a ver a los autores entonces ¿lo tienes por ahí Ana? ¿ahora sí coloco recetar orden de fotos? perfecto, sí Hernán sí, ahora sí ya, lo aprieto ya, no, bárrala ¿pero cuándo te ha retado Hernán? ¿cuándo te ha retado? no lo he hecho nunca ni lo volveré a hacer es que no contesto pura imaginación ya te voy diciendo el número, ¿no? no ah, ya, porque te van a salir automáticos dame un minuto para poder bajar el instante sí, vale ya cuatro minutos más, ¿no? no 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 Gracias. 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 Ya, aprovecho de pasar aviso. Una vez que terminemos de dar los nombres de todos los premios, ¿cierto? Los lugares y las versiones honrosas. Bueno, ya viene el cerro del salón y eso, se termina la grabación. Y para los que se quieran quedar, vamos a revisar todas las fotografías aceptadas con los autores para que sepan. Ya, pero ya off de grabación y off de juzgamiento. Ok. Como para conocer a los autores y de qué fotoclubes son esas cosas. Ya. Oye, Nelson. Nelson. Perdón. De todo lo que hablamos de la foto número dos, nunca hablamos de la ayuda que tenían para poder caminar los dos señores. Ah, sí. Bueno, hay dos ahí bastones. Bastones. Bastones súper importantes en un escenario casi de una imagen de un director italiano, Vittorio Zica, en donde él situaba situaciones, digamos, cinematográficamente hablando, de tal manera en que están las patas del asiento, ¿no? Sí. Al lado derecho. Sí. Pero luego hay dos bastones. Sí. Y hay cuatro pies. Hablamos de todo el contexto. Y nunca hablamos de los bastones. Y luego al final están el asiento, el sujeto que está lustrando los zapatos. Respecto del otro están los pies rentados, ¿no es cierto? Los pantalones en color diverso, las manos del sujeto que expresa desde arriba con un sombrero puesto de manera casi, digamos, un poco del oeste. Y todo eso es parte de una historia, las, digamos, escobillas en el suelo. Claro. Fíjate en el detalle, por ejemplo, que hay solamente en el asiento la multitud, está como impecable, está como bien pintado, las dos patas. Y de nuevo, después aparece una pata que está al centro entre los dos personajes que lo divide. Entonces, no, está como ahí todo. Y lo generalmente que hay, que siempre ofrece, antes de lustrarte los zapatos, es el lustragota de pasarte el diario, ¿te acuerdas? Ahí está la estrella. Sí, pues la estrella. Es verdad, ahí está. Ok. ¿Ya, Hernán? Sí, claro. No, no, no. Gracias. Diez minutos más nomás y está bastante. No, no. No, pero diez minutos vamos a estar revisando. Te está friando el pescado. Ya, vamos a ver si le chuntamos. Vamos a ver si le chuntamos. Dale, entra nomás. Ya, voy a mostrar entonces. Ya, vamos. Estoy mirando la fotito de acá al lado. Esta se llama El Bar de la Esquina de Daniel Vidal. Está. Muy bien. Creo que está. Felicitaciones, Daniel. Muy buena fotografía. Vida de Plaza de Javier Concha. Fotoclub 84. Excelente. Buena. ¿De dónde, en qué parte, en qué ciudad? Esa es la Plaza de Concepción. ¿Concepción? Sí. Sí. Sí, la impresión que sí. Pero que parte de la plaza. Después le preguntamos porque podemos activar el micrófono. Vale. Terminamos primero con la primera. Y ahí le preguntamos. Se llama Aprendiendo a Rodar de Marco Chacana, Club Chile Fotográfico. ¡Oh! Felicitaciones. Ah, está muy bien. Sí. Debe ser en Santiago esa foto, entonces, porque es la de Santiago. Ya. Espero no ayudarme con los nombres. Si no, no se preocupen porque después se arreglan las actas. ¿Ya? Pero esta es Ecos en Tránsito de Luis Trigo, Club Chile Fotográfico. Luis Trigo, Club Chile Fotográfico. Muy bien. Felicidades. Estaba. Está muy bien. Sí. Sí. Ya, aquí se han corrido los nombres. Creo. Aunque puede que no. Según esto... ¿Revisó el número de Kenneth? Sí, revísalo. Si no, dejo de compartir y veo el número. No, lo veo yo. No te preocupes. Lo veo más rápidamente. Perdón en Joanna. ¿Lo buscáis? Estoy rellenando la foto de la plaza. Yo cuando vi los dos bastones me pregunté que de quién eran los dos bastones, pues estaban separados. Pero recién, fíjense, son distintos, poh. Sí, ven. No son iguales. Yo lo he visto como igual y dije, más que raro, ¿de cuál de los dos es? uno de los señores de corbata y el otro de los señores que están en un orden distinto este se llama Conexión de Alfredo Santa María Felicidades Alfredo también llegar pues vamos a ver esto vamos a ver se llama Esquilando y es de Patricia MFA 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 Es independiente ya Masco, algo así No sé si está Felicitaciones Regreso a la creencia de Daniel Ruiz Otra mención en Rosa En la mañana tuvo una Felicitaciones Daniel Gracias Levantó el autor Hay que preguntarle Sí, esto también Daniel Fertilizando de Eduardo Con Enríquez Chile fotográfico Felicitaciones Eduardo Después nos tienes que contar a qué hora la tomaste Sí Y esta también Ahí está Eduardo Esta también ¿El mismo autor? Veamos ahora Va a decir Va a decir Tiene un ambiente similar El papá y el hijo También Eduardo Esta se llama Aranda en Frío Con mucho También Eduardo Enrique Club Chile fotográfico Felicitaciones Edu Otra Dos menciones Sí Voy a Pues Madera y artesano de Patricia Marro Marro Eso, Rafa Independiente y ella por lo menos que yo recuerde que uno no se acuerda más o menos de la participación anteriores, creo que es primera vez que participa y se va con dos menciones en un rosa ¿La habías visto antes? Sí, tiene una tremenda imagen está muy bien ¿La cual viene? Hay que invitarle a algún club Todo mojado ya Se llama Kawash y es de Pablo Santander Club Chile Mato Gráfico Felicitaciones Pablo Mariscadores de Caucaigüín de Matías Pintopole Ah, mira Otra vez ¿Qué variedad tiene de fotos? Sí Felicitaciones Mati Bien diversas El estilo fotográfico de Matías Sí Eso ¿Y el caballero este? ¿Cuál? El con las jaibas Jaibas Sí Este es del mar a la mesa y esta es la que tenía ahí arriba El mar a la mesa Cristian Figueroa Mira Lugar Situación geográfica ¿Dónde? Ahí dice TH ¿Debe ser Talcahuano? Sí Yo pensé lo mismo pero pensaba verificar el tema porque Tumbe Veamos si está el autor ahí cuando abramos micrófono para a ver si está Sí está Sí está Caleta Tumbe que escriba Ah, puede ser Sí, sí puede ser No puede escribir está bloqueado Ah, ya Sí, sí Ahora ya cuando abramos micrófono de hecho ahora ya vamos a ir cerrando podría habilitar Hernán de compartir para para ya hacer el cierre sacar la foto antes de que se haga Sí Además ya vamos haciendo Sí, sí, sí ahora ya vamos a ir cerrando Bien Nelson Ya Pues mientras que se habilitan las cámaras y micrófonos quería agradecerles primeramente a los jueces ¿Cierto? De lujo que hemos tenido hoy todos sus comentarios porque sin duda todos nos enriquecemos con eso La forma de de ver las obras puntos a considerar etcétera Quedamos con una muy buena selección de obras ¿No es cierto? Siento que igual fue un poquito difícil escoger porque estaban muy buenas así que felicitaciones también a los autores que hacen posible que sigamos realizando estos salones como como federación cada uno de ustedes es parte importante de 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 los salones ¿Cierto? Y seguir haciendo crecer la fotografía y mejorando año a año aumentando la participación y mejorando la calidad de las fotografías conociendo más secciones viendo más más tipos de fotografía todos nos vamos a regresar así que infinitas gracias a todos muchas gracias por su tiempo a cada uno de los jueces ¿Cierto? Eso y a ver si ya ya podemos prender camaritas ¿Pueden prender cámaras? Sí ya prendan todas sus camaritas porque ya necesito sacar la foto ¿Estás manejando Javier? ¿O no? Ya todos con la cámara prendida y les aviso para saludar ¿Aparece Hernán? Ahí está Ya pero déjame el que más prende cámara Déjame sacarlos en clax Pedro Claudio Vale Daniel Daniel Sí ¿Tienes más? Ya parece que por ahí está ¿Mola Luis? Sí Ya Vamos entonces a la una saluden y a la una a las dos a las tres Listo estamos estamos ya les doy la palabra a los jueces si quieren decir alguna cosita para que vayamos cerrando manteniendo manteniendo el nivel de conducta noticia internacional le dejamos por cierto la palabra a Mar Dioska que nos pueda hacer el inicio de salud Bueno pues yo que puedo decir que para mí que estoy muy agradecida porque hayáis confiado en mí y hayáis contado conmigo ha sido todo un regalo poder compartir este veredicto con Nelson y con Edmundo que puedo decir de vosotros que he aprendido muchísimo con con vuestros comentarios bueno Nelson tienes una voz de poeta que envuelve cuando hablas te deja tiritando me ha encantado escucharte y Edmundo a ti también ha sido todo un lujo estar con vosotros y me siento muy agradecida solo tengo palabras de agradecimiento y mi felicitación a todos los participantes que han hecho un gran trabajo y sobre todo bueno tanto a Hernán como a Loreto que has conducido este salón este concurso fabulosamente mil gracias y que estoy feliz y ha sido un regalo estar hoy aquí con vosotros muchas gracias gracias a ver sigo gracias Mar por tu comentario realmente ha sido un encuentro que hemos tenido con Hernán también con por cierto con Loreto que ha sido una jornada interesante atractiva desafiante comunicativa que nos envuelve que nos emociona como la música como una poesía la poesía también es aquella el acto de comunicar transmitir decir cosas que nos lleguen que nos impacten y eso ha sido una jornada nuevamente en mi caso muy grata feliz de haber compartido con ustedes y de haber aprendido lo que siempre uno tiene que hacer de estos encuentros así que un abrazo para ustedes bueno muchas gracias bueno ha sido un honor que nuestra federación me haya invitado y hay confiado en mi persona para ser juez de este de esta sección de gente y vida muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias directorio agradecer a amar agradecer a Nelson como dijo por ahí un un juez en la mañana uno nunca deja atender y sobre todo si está viendo juzgamiento y sobre todo el el proceso de la descripción de una imagen fotográfica que han describido Mar y Nelson tenía un nudito en la guatita cuando quedaron 13 y que en realidad esas 13 yo pienso que merecían el primer lugar agradecer a todos a todos los premiados agradecer a a todos aceptados y a los que les faltó un puntito para quedar dentro de la aceptación o un puntito para quedar dentro de la ciencia clasificada darles las gracias porque con ellos se pudo realizar este salón muy feliz y contento aprendí muchas cosas de Mar aprendí muchas cosas de Nelson estoy feliz contento seguimos en esta ruta de ir aprendiendo y vamos aprendiendo todos los jueces los directores y los participantes así que mis cariños y abrazos a toda la familia fotográfica de Chile y del mundo bravo gracias muy bien muchas gracias muchas gracias a los tres por sus palabras abro micrófonos si alguien quiere hacer algún comentario alguno de los premiados Javier Javier segundo lugar Javier vete que vamos por buen camino hola hola muchas gracias muchas gracias a los organizadores y muchas gracias a los jueces estoy súper complicado para hablar no es porque vaya manejando no estoy manejando ha sido súper emocionante me da muchas vueltas todo lo que dijeron hay una frase que es muy cliché en el tema de las imágenes y creo que ustedes dijeron más de mil palabras para una sola imagen y eso wow fue muy espectacular muy espectacular es una imagen me emociona porque es una imagen muy regalona mía y bueno ustedes lo dijeron tiene en la cámara tiene tanto contexto tiene tanto contexto es una imagen muy especial para mí y con todo lo que dijeron me complementa mucho toda la emoción que me hace sentir tiene varias historias esa foto es muy largo para explicarlo acá pero les agradezco mucho los comentarios les agradezco mucho la la crítica muy constructiva que hicieron y y me alegro también por todos aquellos que que están compartiendo el podio las menciones honrosas y y todos los que han participado así que feliz muy agradecido así que éxito y y también una pequeña frase solamente una pequeña frase para para complementar e incentivar a más a más fotógrafos la gente solamente se arrepiente de lo que no hace el dejar las fotos y no hacerlas participar termina termina siendo eso termina uno arrepintiéndose de no haberlo hecho no importa si no ganas no importa si no quedas aceptado pero vas aprendiendo y ese es el gran el gran consejo que les puedo dar a algunos colegas fotógrafos que hemos conversado por ahí y que todavía les falta un pelito para participar así que muchas gracias por sus palabras Felicitaciones Hola buenas tardes yo quería agradecer agradecer todo lo el el jugamiento los comentarios yo sé que mencionan Rosa con el hombre la jaiba que fue en la tumba y que lo más importante del fotógrafo y que uno lo va entrenando con el tiempo es aprender a visibilizar esas personas que están en el día a día y que la gente pasa por el lado de ellos y no los ve y uno al retratarlo al capturar esa imagen y poder compartirla con todos las demás personas uno dice pero si ese caballero estaba siempre ahí y nunca lo había visto y eso es lo que lo que gratifica uno como fotógrafo retratar ese momento excelente mirá Daniel sí Daniel sí no súper contento fue realmente un honor así entre tantas fotos que vi ahí alcancé a ver muy buena y en particular los comentarios de los jueces de uno de los jueces que dijo cosas que me me conectan mucho con la imagen además que es un es un tema que estoy tratando que se llama historias de bar una y esa de hecho esa imagen esa foto es la primera del fotolibro que estoy haciendo así que le tengo mucho de niño y me fue muy agradable escuchar eso ¿cómo? es que he salido otra voz y eso pues muy muy contento y bueno siempre un aprendizaje estar participando en estos salones es muy importante escuchando las opiniones distintas de los jueces realmente es una instancia que se puede aprender mucho si uno quiere si uno tiene esa disposición y ojalá se sigan realizando porque estuvieron muchos años suspendidos y ahora se ha retomado así que es una instancia muy importante para todo yo creo así que muchas felicitaciones a los jueces y a los organizadores a Loreto Hernán como siempre eso gracias gracias en la medida justamente que haya gente participando motivada porque motivan al resto esto va a seguir existiendo así que seguir la misma línea claro felicitaciones Daniel una consulta el señor que hubo un señor en la mañana que sacó una mención en rosa parece o una sí don Cristian la ve era de social fotoclub chile o no no era del fotocine club de chile cristian también sí y eduardo la ve pero eduardo eduardo la ve es del fotocine chile y antes era del fotocine sí claro ok sí hay varios del fotocine que están en el que están en el fotoclub chile sí exactamente ya ¿quién más veo acá? ¿quién más tuvo Eduardo? Eduardo Eduardo tuvo dos menciones honrosas hola hola felicitaciones aquí quiero tomarte las fotos lo que querían saber 8 de la mañana 8 de la mañana 8 de la mañana ya felicitaciones buena hora buena hora entre las 8 y las 9 son esas fotos como con menos 3 menos 4 de grado de temperatura sí lo bueno es que se logra retratar lo que lo que busco acá acá en Florida que como una bastante pequeña y bien rural retratar esto poco que queda del del campo chileno que son tradiciones que ya se van perdiendo como se ven ahí arando con caballo ahora antiguamente eran con buey así que de a poco se va perdiendo va evolucionando llega la maquinaria y y estas tradiciones se van perdiendo cuando supe que que estaba esa siembra que una siembra de trícola que se estaba haciendo ahí no no dudé y partí nomás no me dio frío no nada no lo pensé dos veces simplemente fui de hecho las otras dos fotos que también son de Florida que de las cuatro que envié que eran aceptadas así que significa que efectivamente se logra lo que lo que se buscaba que era retratar todo así que agradecer a todos los jueces y la organización por supuesto que por estos premios todavía no cumplo un año participando en salones y ya ya llevo bastante avanzado felicitaciones gracias quien más yo también acá Luis Trigo ah Luis sí de la foto de la bicicleta también muy agradecido por el espacio siempre esa foto fue tomada en San Pedro Atacama en la tercera región de Chile bueno ya no sé si es tercera un poco las regiones pero quiero agradecer también siempre la federación chilena y este espacio ha sido muy 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 importante para fotógrafos aficionados profesionales para seguir creciendo el jurado se la vio muy 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 difícil hay mucha calidad y eso también inspira también a seguir trabajando a mejorar y también la federación chilena ha hecho un espacio para rescatar el Chile ah ya cierto a esas imágenes no solamente a los fotógrafos sino a resaltar esa gente y vida en otros espacios así que muy agradecido y esperemos que sigamos con esto para siempre eso excelente muchas gracias ya ¿no tienes al Mati por ahí al Mati esta vez? no no está capaz que tenía que trabajar claro no lo veo ya iríamos cerrando Hernán ¿tú haces el CR? ah bueno como siempre darle las gracias a todos felicitar a los y las ganadoras nada que decir en realidad muy muy buen trabajo se vio en la selección para que lo tengan presente nosotros Loreto la directora del salón yo lo he estado ayudando un poquitito pero no habíamos tenido la posibilidad de ver las fotos y la verdad es que son bastante buenas muy 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 buenas en el nivel que está se está mostrando así que felicitaciones a todos independientes si quedaron aceptados o no quedaron aceptados o si obtuvieron premio o no para todos todos ustedes van las las felicitaciones y nuevamente agradecer a Mar a la distancia ahí al otro lado el charco como dicen ustedes por allá muchas gracias por estar con nosotros nuevamente amigo Nelson igualmente como siempre un gusto tenerlo y el mundo un padre no hay que decir como siempre igual siempre participando activamente de todas las actividades que tenemos con la federación así que se le agradece ese ese compromiso permanente que tiene con con todos los clubes de la federación así que muchas gracias a los tres y como siempre felicitar a Loreto cada día mejor en la plataforma así que vamos a andar vamos a andar súper bien mañana así que eso no tengo más más que decir ya muchas gracias a todos por estar presente un abrazo y saludos para ustedes muchas gracias por la invitación a participar un saludo un abrazo gracias a ti un abrazo un abrazo y un abrazo